Con la presencia del prefecto Juan Pablo Cruz, el patronato provincial de Chimborazo inauguró las colonias vacacionales 2019 dirigido a niños y niñas en situación vulnerable de 7 a 13 años de edad. Aquí en este dato de camisetas para la identificación de la colonia. Los niños, los adolescentes, no son solamente el futuro como decimos siempre, son el presente de nuestra sociedad. He ahí la actuación de cada una de las autoridades en velar por el bienestar y el desarrollo de cada uno de nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a este evento que tiene como finalidad desarrollar habilidades, destrezas de cada uno de los integrantes de estas colonias vacacionales. Durante el tiempo que durará la colonia vacacional, los asistentes aprenderán tecnología, artes plásticas, marciales, gastronomía y modelaje. El prefecto Juan Pablo Cruz inauguró el evento. Es por primera vez, no hay un antecedente. Es por primera vez que el gobierno provincial de Chimborazo hace este tipo de actividades. Esa es la realidad. Ahora estamos cambiando esta realidad. Tenemos que mejorar esta realidad. Este es un primer paso. Esto se realiza a través de autogestión y para este tipo de actividades tiene un costo cero para la provincia. Es a través de los auspiciantes que se han dado cita y que creen en los niños, en los jóvenes, en nuestra gente, en la familia. Ahí está la gestión de una nueva administración. No con una visión de malgastar, sino con una visión de invertir en la persona. Estos cursos no tienen ningún costo para el padre de familia. Así que no se ha ocupado dinero público ni se pide dinero a las personas que requieren que sus hijos tengan un aprovechamiento en el tiempo. Muchísimas gracias con todos. Con optimismo, niños y padres de familia emprendieron esta actividad para en este tiempo de vacaciones vivir cada día como si fuera el primer día. Me parece muy bueno ya que los niños pues en vacaciones muchas de las veces no tienen los recursos. Debido a eso pues no dedican su tiempo a cosas que no está bien para ellos, para sus cortas edades. Por primera vez en la historia del patronato provincial se ha dado este tipo de proyectos que son colonias vacacionales. Es muy importante el saber conocer los valores, las capacidades y destrezas de nuestros niños y niñas. En este inicio de la colonia vacacional, Paquito, el policía, entregó un mensaje sobre la protección del medio ambiente. No jueguen con fúlculos, porque siempre en verano se enciende los árboles, sí, o la paja y los páramos. Por favor, cuidemos la naturaleza, amiguitos, sí. Esto ha sido por hoy, espero que les haya gustado. ¡Chao, amiguitos! ¡Chao! Al participar de esta colonia vacacional, quienes lo hacen, aspiran regresar a casa, tan felices teniendo unas buenas vacaciones, llenas de productividad. Jimborazo está cambiando.